Volvieron a entrar? Hola amigos, esta es una noticia de último momento, ya que Fede acaba de subir a Instagram la siguiente historia, que se imaginan que sucedió, para mi me queda claro, que los alfasoldados le hicieron frente nuevamente a Fede. En la historia menciona que el jueves podemos ver que sucedió, por lo que solo quedará esperar, lo peor de todo esto es que cada vez se están haciendo más presentes los problemas en la casa de Fede. Este último mes ha estado lleno de cosas malas para Fede y lo peor es que los problemas continúan. Espero todo esto se solucione lo más pronto posible. Ustedes que creen que vivió déjenme sus teorías en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!